Abra el senador Yulen Rementería del Puerto para hablar en contra de los dictámenes. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Hoy parece que estamos más que frente a un documento que pudiera decirse que es un paquete económico que promoviera el desarrollo, que promoviera el crecimiento en nuestro país y que le diera certeza y rumbo a la economía, a todas las actividades en nuestro México, ante lo que estamos es ante un documento con una carga ideológica tremenda, en donde lo que se propone son cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que pudiera ser lo normal, lo que pudiera ser lo posible, lo que esperaría cualquier ciudadano en un país normal para poder impulsar una política hacendaria que permitiera apoyar el crecimiento. Fíjense ustedes, quien estuvo aquí presentando el dictamen insistió mucho en que es que no se entiende que ya no es el crecimiento, que no se necesita el crecimiento, así lo dijo, para que pueda haber desarrollo, para que pueda haber bienestar. Yo no sé cómo podría explicar a alguien que sin crecer pueda generarse condiciones de bienestar hacia el futuro. Tal vez ahora, como lo han hecho, tomando los fondos, los ahorros, esos guardaditos puedan apoyar a ciertas actividades, incluso a programas sociales. Pero no se puede entender que haya la posibilidad de generar ese bienestar, de estar feliz, como dice el presidente, si no hay con qué ayudar a que esa felicidad alcance a los mexicanos. Compadezco mucho de verdad a quienes, a partir de una trinchera estrictamente ideológica, lo único que hacen es que se creen dueños de la verdad, que solamente porque ellos lo dicen así, así tiene que ser. La verdad es que no tiene que haber un pensamiento único. Y aquí lo que promueven ustedes, desde la mayoría de esta Cámara, es como si sólo tendríamos que tener un pensamiento único. No es así, parecen convencidos de que no hay buena intención en ninguna otra parte, que no hay talento, que no hay sensibilidad, etcétera, que solamente ustedes tienen la razón y que porque lo dicen y tienen los fotos suficientes, así tendría que ser. Y están equivocados, la historia se los va a decir. Ahora no lo creen, piensan que no están cometiendo errores, pero el tiempo los va a poner en su lugar. Son personas, son políticos miopes, porque no están viendo a la sociedad completa, a las actividades diversas que hay en este país. Piensan que en su verdad es la única que existe. Es más, ni siquiera su verdad, la del presidente, la que se les viene a decir que tienen que defender aquí. Quieren imponerse en todos los ámbitos. No apruebo, por supuesto, esta condición, pero la entiendo. Es una condición mezquina, porque desde el punto de vista político lo que quieren es permanecer en el poder, pero en ningún caso están procurando el bienestar que tanto pregonan, y mucho menos la posibilidad de tener un futuro mejor para México. El tiempo se los va a decir, estoy seguro de eso, absolutamente seguro. Lo que quieren es contaminar mentes con su ideología. Eso es lo que están buscando en el fondo, porque atacan todo. No hay absolutamente nada bueno, nada que reconozcan. Yo aquí en dos años que llevamos en esta Cámara, no he oído un solo comentario de algo que medianamente se haya hecho bien. Todo es absolutamente inservible lo que había, pero nada han mejorado de lo que había. En todo caso han ido para atrás. Entonces no hay ninguna razón para pretender seguir imponiendo esta condición. Lo que quieren es contaminar a las mentes de este país para perpetuarse en el poder. Y eso no se vale, eso se tiene que acabar. Miren, las visitas domiciliarias que propusieron, que ahora graciosamente a lo mejor quieren pensarlas. Los donatarios, el cancelar la posibilidad de que empresas puedan ayudar a través de asociaciones a la gente que el gobierno no alcanza a ayudar. Ni este gobierno ni los anteriores también les ayudo, así era. Ni este ni los anteriores. Pero hoy ustedes quieren cancelar esa posibilidad de que a través de las aportaciones a las donatarias no tengan ni siquiera recursos para hacer una labor que el gobierno no alcanza a hacer. Y por supuesto, congelar las plataformas digitales. ¿Qué es eso? Congelar de alguna manera la posibilidad de que haya la libertad hasta expresarse hasta por el Internet. Ni en los peores países hay esa condición en donde se le está, como ya dijo alguien aquí, por la puerta atrás, ingresando derechos para limitarlos. Y luego se violan los principios de inocencia. En síntesis, lo que tenemos es un desastre económico provocado por un gobierno absolutamente autoritario. que lo único que quiere es hacer su santa voluntad a través de un paquete económico con una carga ideológica como nunca en la historia de este país. Es cuanto, presidenta. Gracias.